La aplicación de esta medida comienza desde este sábado 15 de enero. Esta visita regulada de pacientes irá hasta que las condiciones actuales de la pandemia por COVID-19 lo permitan. Hay elementos importantes a tomar en cuenta como que el visitante debe tener esquema de vacunas COVID-19 completo. El uso de cubrebocas descartable. No se permite uso de cubrebocas de tela y solo un visitante por paciente. El proceso es así. El familiar deberá solicitar la tarjeta de visita en el servicio de admisión. El tiempo de visita autorizado es de solamente una hora. El horario de visita a partir de este 15 de enero será el siguiente. Cirugía de varones de 12 mediodía a 1 de la tarde. Cirugía de mujeres de 1 a 2 de la tarde. Medicina de varones de 2 a 3 de la tarde. Medicina de mujeres de 3 a 4 de la tarde. Ginecología de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Y observación de 5 a 6 de la tarde. El visitante debe comprender que en el escenario de la pandemia por COVID-19, las autoridades de salud deben garantizar el bienestar de pacientes y funcionarios. Esta visita conlleva un riesgo de transmisión, por lo que no es negociable ampliar el tiempo indicado.